¿Se acercan al micrófono, por favor? Que se acerque al micrófono. ¿Con esto? Bueno, pues, venimos a registrarnos. Parte de este proceso interno que está avanzando, está iniciando el cambio de diligencia del partido Renner. En mi caso, vengo a registrarme como aspirante a la Secretaría General. Pues como parte de este proceso interno, como militante, como fundadora, pero sobre todo preocupada por el futuro de un partido político que inició pensándose diferente. Que queremos seguir funcionando para la gente, para la transformación, para poder articular toda la simpatía que hay hacia Morena, hacia nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, urbanizarla y seguir en dos retos que todavía nos faltan. Cuando fundamos Morena, había tres opciones que van a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Este ya lo logramos. Iniciar un proceso de revolución de conciencias. Ese se ha quedado por este impas en el partido político y por esta crisis en Morena. Y el tercero es consolidar una fuerza política diferente, basado en el comportamiento ético, nuevos códigos, a la manera de hacer política. Y en ese sentido, bueno, necesitamos seguir continuando con la transformación. Creemos que necesitamos hacer una Morena decente, una Morena para la gente. Y estamos aquí registrándonos, don Profilio Miniglava como aspirante a la presidencia y su servidora como aspirante a la Secretaría General. Le agradecemos muchísimo a la militancia, a los dirigentes, a los diputados, diputadas que nos acompañan y que nos han manifestado este respaldo. Porque Morena tiene que seguir siendo un partido diferente, un partido cercano a la gente, un partido al servicio de la transformación. Un partido se organiza y se vincule con los movimientos sociales y un partido que define candidaturas con base en normas ópticas, no con vínculos al viejo régimen y a trayectorias de deshonestidad. Vamos a dar esta batalla, aunque sabemos que es un proceso complicado porque solo se mide la popularidad, pero creemos que el respaldo de la militancia y que el conocimiento a las distintas trayectorias, a pesar de las distancias, de tiempo, de los diferentes estilos, se verá reflejado en el resultado de la encuesta. Agradecemos muchísimo el respaldo de la militancia, el acompañamiento hoy de distintos compañeros y compañeras. Y bueno, pues le voy a pasar la palabra al compañero Porfirio Miniglava. ¡Gracias! ¡Astras! ¡Otras! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!